Música Hola a todos simios de las cavernas, rompiendo ecosistemas, aquí llega Smiggyn presentando un gameplay de Minecraft Estamos en un mapa de aventuras, es el segundo que juego Y este dicen que es bastante complicado, la verdad, lo he leído por ahí por internet Y vamos a empezar, el package de texturas es bastante bonito, la verdad Y vamos a leer las reglas, las he leído por arriba antes para configurar un poco todo Así que ya me las sé, pero las voy a leer para vosotros A ver, leer segundo, debe haber un libro aquí dentro seguramente, no lo he visto Las reglas, les digo legras, es que soy inteligente Vale, vamos a ver Dormir en camas para guardar partida, bien No romper ni colocar bloques, vale Pueden jugar de uno a tres jugadores Ok, solo soy uno, así que voy a jugar solo Utiliza las texturas recomendadas, ya las estoy usando, bastante bonitas la verdad No jugar en pacífico Eso mira, pues eso no sé en que estoy jugando, la verdad A ver, un momento Opciones, dificultad difícil Bueno, tampoco me voy a pasar, voy a jugar en fácil Es que soy noob, así que no importa A ver, brillo 20% lo tengo, ya lo he configurado Mapa creado por Big Max Vale, diviértete Y destruir los spawns con antorchas Hombre, destruir los spawns con antorchas como Sería más bien poner antorchas encima de los spawns, no destruirlos Pero bueno, vamos a seguir las reglas Y si tengo una antorcha en la mano Voy a picar en el spawn hasta destruirlo Vale, vamos a continuar Recomendaciones, shaders y música épica La música no la voy a poner por si acaso me sale copyright y no quiero eso Y los shaders, pues no sé si están o no en el pack de texturas, pero bueno Vamos a ver Esta es una recomendación, así que no es obligatorio tampoco Vale, leer primero Bien, aquí tenemos un libro Espero que no estén muy altos los sonidos Muy largo, eh Esta historia se recrea en la edad medieval Por lo tanto te encontrarás con lo típico de esta época Aunque habrán más de una sorpresa Tendrás que descubrir interrogantes que te encontrarás durante toda la historia Habrán distintos En desafíos como puzles, parkour, luchas y más misterios Espero que te guste Importante En la otra parte de la sala te esperan tres roles Distintos de juego Que puedes elegir para ir desentrañando la historia según elijas uno o otro Espero que lo disfrutes En el otro cofre se encuentra el principio de la historia Ok Ahora vamos a leer el otro libro Voy a poner este aquí Por Vinax Este es el creador del mapa Vale, este es más corto Eres un joven curioso de 22 años Que hace un par de años te fuiste de casa para investigar Pero, en serio, no sé leer, eh, lo siento Para investigar un poco de mundo Y te apartaste de los pueblos y un poco de la civilización Buscando aventuras Ahora después de este tiempo, fuera, has decidido volver Ok, ya entiendo la historia más o menos Así que he estado fuera de mi ciudad Y quiero volver Y eso ¿Eso qué es? ¿Es una placa de presión? No Ah, sí, tengo la tela araña esta Porque antes me ha caído una araña del cielo Y bueno, ya que me ha dado cuerda Me la voy a guardar por si la necesito No sé si el creador del mapa ha contemplado Que podía caer bichos de ahí Pero bueno A ver, ¿qué roles hay? Luchador Arquero Y mago Vale, el arquero... El mago no me lo voy a pillar Porque estoy mal usando posiciones y esas cosas Entonces estoy entre luchador Y arquero Arquero, si tengo muchos enemigos Me va a ser difícil Porque solo soy uno Si tuviera un amigo Que fuera luchador Pues tal vez si me pillara el arquero Pero como estoy yo solo Me voy a pillar el rol de luchador A ver Vale Ok, si no se me cierra la puerta en las narices Poder entrar Aunque sé Yo sé que he sido yo Que he sido lento A ver, estoy algo resfriado No sé si lo he dicho antes Por eso si notáis mis dudas diferentes Por eso O por el micrófono que es nuevo Vale, ahora vamos a abrir este cofre A ver qué hay ¡Oh! Hay un montón de cosas Muy buenas, eh Una armadura bastante buena Una espada de hierro Una poción de fuerza Y comida Aunque ya estoy oyendo zombies por allá afuera Que no me gustan nada Pero bueno, vamos a ponernos todos más ordenados La armadura aquí arriba Porque me la voy a poner ahora Y la comida en este lado La poción aquí Vale Ahora ya lo tengo todo ordenado La cuerda aquí Vamos a ponernos La armadura Esto tiene protección 3 Bastante bueno Esto de aquí no sé lo que es La verdad A ver No, no sé lo que es este Esta olla O no, no No sé cómo se llama La verdad Y vamos a salir Que aquí ya parece haber Pelea No me voy a tomar una poción de fuerza Todavía Vale, nada de esto se puede Ah, vale Que esto son la La del arquero Y la del mago Si pudiera De alguna forma No, no, no Vale, vamos a continuar Tum, tum, tum Vale Hay caballos aquí No veo enemigos De momento Los oigo Pero no los veo No puedo Subirme en uno de ellos Bueno, tampoco tengo silla de montar Así que no lo voy a intentar Pulsa para comenzar Vale No puedo romper bloques Así que no me puedo llevar el heno tampoco Pero puedo hacer esto Y irme del mapa Que será mejor que no lo haga Porque hay bichos allá afuera Y ya, ¿no? Aunque podría irme del mapa Y coger algo Y después no Vamos, vamos a empezar ya Porque si no Vale, estoy fuera Parece ser No me gusta que sea de noche La verdad Y creo que no puedo ponerlo de día Bueno, de poder podría Pero Creo que eso sería hacer trampa Aunque tampoco lo he dicho en ningún momento Estás volviendo a casa Después de varios años Fuera Fuera Sigue el camino Hasta tu pueblo Pirinne Y encuentra tu casa Tu padre se llama Henry Tu madre María Y tu hermana Cristina Dirígete al pueblo Y reúnete con todos ¿No tienes ganas ya de llegar? La verdad es que no A ver Pirinne Es un nombre un poco raro Para un pueblo O no sé Pero Vamos a seguir el camino Que será este seguramente El de tierra Sí, ¿no? Sí Porque este es el único material diferente Ahí está Vamos Vamos La verdad No sé si puedo matar cerdos Pero me lo voy a matar A ver Bienvenido a Pirinne En serio El respirador este me está matando Porque Tengo que hacer cortes cada dos por tres Y eso No es bueno A ver Familia Follans Vamos a la familia Follans A ver qué hay Vale Voy a coger ese cofre Que he visto ahí Uf Tiene un montón de cosas Me las voy a llevar todas Vale Cuero Para hacerme algo Supongo Un libro Lo voy a leer ahora Esto que era Crema de magma Más cuerda Un palo Y flechas Bien Vamos a leer el libro Hemos tenido que abandonar este sitio Sinceramente No sé si Aguantaremos mucho Ahí afuera Vienen a por nosotros Por la noche Hasta cuánto va a durar esto Si alguien lee esto No te quedes demasiado tiempo en el pueblo Ok Eso significa que aquí puedo guardar la partida Eso es bueno Ahora supongo que será de día ¿No? Uy qué ruido más raro Acabo de escuchar Vale Este día Sí Eso es bueno Aquí Uf Qué raro se ve el horno La verdad Aunque no tiene nada adentro Pero bueno Vale vamos a continuar Esto es una puerta Bien hay ovejas Es que no sé Si puedo matar animales Y llevarme sus cosas La verdad es que no lo sé Porque ahora mismo Podría llevarme una oveja Y guardar la partida En cualquier lugar Que yo quiera Pero no sé si se puede La verdad Bien no lo voy a hacer No me voy a llevar la lana Ni nada de los animales Porque tal vez No se pueda Y no quiero liarla A ver vamos a ver este cofre Frasco con experiencia Bueno me puede servir En algún momento Y esmeralda Ok si encontramos Una mesa de encantamientos Puedo encantarme la espada Vamos Uf casi Porque esa Ah vale que es de madera Pensaba que era de hierro Pero no Y aquí ya no hay nada más Bueno esto No hay poción Ah si hay Sin efecto Me las voy a llevar también Vale Y bien Es que botas tengo Tengo botas de De hierro Así que no No quiero las de Las de maya Y vamos a continuar Por allí Mira ese pollo Que feo que es No mentiras Es bonito A ver Establos y mercado Voy a ir a los establos Primero Que parece ser Lo más secundario A ver No tengo ninguna silla De montar Así que ninguno De estos me sirve Y no veo ningún Cofre así A vista simple Hay un cartel No No Vamos a ir por aquí arriba Mira aquí tengo Una vista periférica De todo Y vamos a bajar De momento no me he encontrado enemigos Así que Hay una torta de arriba ¿Por qué? Para iluminar No ya me estoy Ah No no puede ser Dios no me había fijado La verdad No me había dado ni cuenta Suerte que tengo esta espada Porque si no Creo que ya estaría muerto El creeper me hubiera flotado No sé si se me hubiera matado Pero me hubiera empujado Hacia atrás Y me hubiera caído Vamos a continuar Pensé que había otro creeper ahí Pero eran los caballos Haciendo ruidos de caballo A ver Familia Ferris Herreros Esta es mi familia Vale Aquí hay un leche No se pueden ajuntar Las posiones No Botas de cuero Manzana dorada Esto si me sirve Me la voy a poner Aquí en la cuerda Este libro fuera Una etiqueta Para ponerla a mi caballo Cuando lo tenga Disco de música Pescado Mira Silla de montar Bien Ya puedo tener un caballo Pólvora Cuadro Y pan Creo que voy a tener Que empezar a tirar cosas Porque ya tengo el inventario lleno Y estoy cogiendo Muchas cosas inútiles Nada por aquí Nada por aquí Vale Aquí otro cofre Doble Además Una cama No voy a dormir de momento Esto que es Una seta ¿Verdad? Si Vale Más sillas de montar Más frascos Bueno Voy a dejar todo esto aquí Voy a dejar lo que no me sirva La pólvora La voy a guardar Por si acaso La leche también Los libros no me sirven Ya los he leído Y voy a coger Un pico sí La verdad No se puede picar nada Pero Quién sabe Tarta La tarta también Es una comida bastante importante Flores no Silla de montar No quiero otra Bueno Por si acaso Me voy a llevar una Pero No creo que me sirva Carne De esta no Maceta tampoco Y Ya estaría Disco de música Lo voy a llevar Si lo voy a llevar Y no queda nada Esto que es Horno Horno nada No Están vacíos ¿Verdad? Sí Vacíos Vale Vamos a continuar No puedo llevar No No me puedo llevar El rubí ese Y vamos a por un caballo Aunque creo Recordar que no Había entrada ¿No? Así Aquí está Yo que soy un poco Inutile no la veo Pero bueno A ver Un caballo que me guste No hay Uno que me guste Pero Pero da igual A mí me gusta uno Negro o rojo Rojo no hay Pero ¿Qué se le va a hacer? Ni negro tampoco Bueno Rojo No tiene ni Minecraft A ver Tú mismo Venga Vale Ya te tengo De domesticar primero Para poder montarte A ver Vamos a ver Ya está ¿Verdad? ¿Cómo te pongo La tía de montar? Lo siento Pero no sé Montar un caballo Tendré que ir andando Vale ¿Y ahora Cómo ¿Cómo te la pongo? Vamos Ah vale Que me está tirando Tengo Tengo que subirme Constantemente Intentar Domesticarlo Así Supongo Pulsa No sé qué Para bajarte Ya está ¿Verdad? Bueno Voy a hacer un pequeño corte Aquí A ver si puedo Domesticarlo Fuera de cámara Porque si no Y ahora nos vemos Bueno Estamos de vuelta Soy inútil Y no puedo Domesticar a ninguno Así que me iré Andando Que eso Me gusta más Me gusta andar Así hago piernas Y me vuelvo más fuerte Voy a comer un poco Antes de seguir Bien Una comida nutritiva Y vamos a entrar A esta casa Ahora a ver Que es Familia Seagol Mira Un cofre de Ender Que me podría venir bien Voy a guardar El disco de música Las putas No Por si acaso Se me rompen Y eso Es todo Vale Vamos a ver Que hay aquí Nada Ah mira Hay un segundo piso Que no me había dado cuenta Y muchos cofres Muchas antorchas Que me pueden venir muy bien La verdad Así que me las voy a poner aquí Esmeralda No sé para qué sirve Etiquetas No Armadura para el caballo Es que no lo he podido domesticar Así que Bueno Por si acaso Alguna vez consigo domesticar A uno Y no es tan inútil Se la pondré Un libro Bien No lo voy a leer ahora Y una palanca Bueno Llave del tesoro Más bien dicho Vamos a ver Este escrito Que dejo En mi baúl Es por si alguien Llega hasta aquí Decirle que guardo Un gran tesoro En el pozo Municipal Pasando el puente En dirección A Brumania Espero que al menos Alguien pueda disfrutarlo A tiempo La contaminación Perdón La combinación secreta Es 1, 4, 5 Vale No olvidar esa combinación Apuntarla bien Así que no perder el libro Lo voy a dejar aquí Donde lo pueda ver Vale Más leche No Cubasío Me puede servir Papel No creo que me sirva Libros Libros No hay nada escrito ¿Verdad? Y Esto Esto es golpeo Para encantamientos Bueno También me lo voy a quedar Y el libro Está vacío ¿Verdad que sí? Sí Así que Nada Vamos a continuar Se está haciendo de noche Me lo parece a mí Me lo parece a mí Vamos A ver cuando salimos del pueblo Y empezamos con Con los pulses Y eso Eso es lo interesante Lo que vosotros queréis ver Supongo Pero ahora nos estamos Armando Por así decirlo Un huevo Gracias Vale No me quedan casas Creo Bueno Esta sí Una Y el mercado Vamos a entrar en esta Esta es Familia Stark Guardia Guardia de Pirisne Pirisne Vale Hay yunques Una cama Un segundo piso Y cofres Vale Vamos a ver Salud instantánea Mira Voy a dejar la pólvora Voy a dejar la silla de montar Voy a dejar El palo No Golpeo No Esto de Bimax No porque Tiene la contraseña Y se me va a olvidar seguro Me voy a llevar Frasco de cristal No No Azúcar No Nada Palos Más palos Vanga Y una flecha Ok ya no hay nada más que me sirva Vamos a ver el segundo Un libro por Bimax Lo voy a leer ahora Y una armadura Bastante buena Tengo armadura Pero creo que Puedo sustituir algunas partes A ver Para la pechera No Que tengo una encantada Con protección Los pantalones Sí Y esto Y el casco Vale ya estoy bien formado Ahora vamos a leer el libro de Bimax Hijo mío Si estás leyendo esto Significa que nos hemos tenido que ir De la ciudad Vino un viajero Llamado Eduard Y nos advirtió que el mal Se acercaba a nuestro pueblo Y que había Destruido Ciudades Nos dirigimos junto a él Hacia Brumania La capital del reino Ves allí Y nos reuniremos En la iglesia No sé qué está pasando Pero ten mucho cuidado Ok Eso es bueno saberlo Y ahora vamos a bajar Y supongo que vamos a ir A Brumania Bajamos Bien No se puede coger nada de aquí Bueno puedo poner música Pero no la voy a poner Y No sé en qué dirección De estar a Brumania Supongo que Ah mira aquí está el mercado A ver No tenéis cofres por aquí Algo que me pueda servir No verdad que no Un pollo Ah mira esto de aquí Ah no esto no es nada Vamos ya al mercado No digo a Brumania Ves Brumania Así que es un buen nombre Y esto es parkour ¿Verdad que sí? Sí Empezamos con el parkour No sé si se puede Pero Yo me voy por aquí Vamos Dios Casi Casi me caigo Ahí Vale Ahora tengo que venir Esta roca de aquí Si me caigo Si me caigo lo pierdo todo Y no Hombre yo Puedo pasar por ahí Puedo tirarme directamente Puedo bajar por ahí Y pasar por Espera Voy a devolverme No puedo devolverme No puedo subir eso Quería dormir antes de continuar Necesito dormir Puedo saltar ahí Y devolverme Creo que sí Pues la voy a jugar Espero no morir Vamos Dios Cuatro corazones Pero necesito dormir Así que no puedo ir a Brumania todavía Si salgo de noche Me van a No puedo subir Me van a palear Y no quiero eso Venga Ah sí Por aquí sí se puede Había una cama aquí dentro De mi casa Creo que esta es mi casa Em Aquí Vamos a dormir Y entonces sí Podremos ir a Brumania Y creo que me voy a saltar el parkour Porque soy muy propenso a morir Y bueno Se le da a buscar los trucos A este tipo de mapas No te dice obligatoriamente Regla número 15 Pasar obligatorio por el parkour Y no buscar rutas alternativas No No hay esa regla Así que yo paso por el lado Mira ¿Ves que bien? Se pasa un parkour Perfecto Porque como repito No hay reglas que te digan No busques rutas alternativas Para pasar los niveles No No hay esa regla Así que Bueno Vamos a ir por aquí No nos queremos romper las piernas Como antes Tun 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 Y dirección Brumania Solo hay que seguir el camino Eso es bueno A ver Que dicen estos carteles Piranha Brumania Capital Y Sugar Murdi Vale Los spawns se podían romper Con antorchas Él no dijo Poner antorchas No Él dijo romper con antorchas Que voy a tardar una eternidad ¿Verdad que sí? Bueno Pero son las reglas Y tenemos que cumplirlas Él no Repito Él no dijo Poner antorchas en los spawns Para que no salgan los bichos Él dijo No Él dijo Romper los spawns con antorchas Así que eso es lo que vamos a hacer Bueno Cuando se pueda La verdad Vamos Tardo como 20 segundos Ya está Uno roto Vamos a ver esto Privado Pues mira Me voy a ir al privado Pripato Seguro que hay algún secreto por aquí Hay cerdos No los voy a matar No sé si se puede Pero bueno Tengo una llave del tesoro Y creo que es momento de usarla Ah sí Este es el tesoro Que mencionaba en ese libro Y la combinación era como Uno, cuatro o cinco Yo creo Vamos Eh sí Por aquí es La palanca después de ponerla No sé si puedo llevármelo otra vez Creo que no Así que no lo voy a hacer Y se oyen cerdos por aquí Tal vez Un cofre Bluquist de esmeralda No sé para qué me servirán Pero me los voy a llevar Tal vez me sirvan para comerciar Más adelante Y eso es bueno Y por aquí no puedo pasar Ah que había un botón afuera Y no me he dado cuenta Y he puesto la palanca Yo soy capaz A ver Un momento Hay un botón aquí Para abrir esto Ah me la juego Ven aquí palanca Es capaz No es que capaz soy De quitar la palanca Yo quedarme dentro Y la palanca es que se quede fuera No debe haber Ah no pero si aquí hay un botón Vamos palanca entonces Vamos No se pueden romper bloques Pero la palanca no es un bloque Bien tengo palanca Y vamos para abajo No sé si se puede hacer esto Pero no hay ninguna regla Que no te diga No puedes quitar las palancas Que has puesto Por si acaso voy a buscar Algún modo de entrar Que no sea Ese Pero no hay ninguna palanca Ni un botón por aquí Y aquí No hay botón No hay cosas Pues así que Me estoy liando Voy a usar la palanca Ah se puede Bien Vale no hay botón por aquí Si ahora podría llevarme la palanca Igual que antes Creo que está un poco lejos Así que no me la voy a jugar Y tenemos dos caminos Izquierda Derecha Y ya no Por ahí caeremos Seguramente después A ver Vamos por la izquierda Está cerrado Eso no se abre Si tuviera la palanca No se abriría Tampoco creo No se puede romper Porque no se puede Aunque técnicamente No es un bloque Aquí parece un hueco Para poner una palanca La verdad Tal vez Si no tengo Un sitio Por donde ir Los probaré Y si voy a probar Hacer eso Vamos a ver Palanca ven a mi Vamos Ay no llego No A ver si la pongo No puedo ponerla más cerca No No voy a llegar No No llego Un poco más para atrás Ahora Vamos Si estoy fuera No llego Creo que no voy a poder pasar La verdad Ah Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Vamos No Dejarme un momento Tengo un plan Ay pero tengo que abrirlo Primero Vale voy a A quitarla Oh ya la he cogido No era ese mi plan Era quitarla Darle el botón Entrar y volver a salir Pero bueno Y ahora la voy a poner Aquí Bien ya eres puesto Le voy a dar A ver si se abre algo Se oye un click Pero es el click De la palanca Así que no es así Y creo que ya Me he quedado Sin chalea La verdad No Aquí tampoco hay nada No puedo romper bloques Así que Esto le puedo dar Aquí no No nada No estoy haciendo click Y no se abre nada Voy a intentar otra cosa más Voy a quitar esto de aquí Y voy a ponerlo aquí A ver No 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 Pues nada En el puesto Solo había esmeralda El tesoro es bueno La verdad Pero No me sirve de mucho De momento eh Tal vez si me sirva Más adelante Estoy poniendo la palanca Al azar En sitios así Al azar Por si acaso Pero nada Vamos a irnos Perdón Vamos Aquí tampoco hay nada Venga Salimos Salimos No había una cama No creo que no Y salimos Ok pues Bueno voy a dejar el capítulo Por aquí Hemos Hecho bastante A ver Recapitulemos Hemos Hido al pueblo Hemos Saqueado el pueblo Hemos pasado un parkour Buscando una ruta alternativa Y hemos Encontrado un tesoro Está bien por este capítulo El próximo día Subiré a otra parte No sé cuántos Cuántos capítulos Me llevaré a este mapa de aventuras Parece largo la verdad Pero está interesante Si os ha gustado Darle like Comentar Compartir Si podéis Y muchas gracias por verlo Adiós Adiós No sé cuántos capítulos No sé cuántos capítulos